Nos vamos a Arequipa porque, Mónica, tenemos que comentar ahora una... realmente es una tragedia. En este caso, un joven futbolista con una carrera prometedora, pero él y su familia sufren un accidente. Fallece el futbolista, fallece su madre, fallece su novia. Exactamente. Vamos con la noche. 9.47 Partió de la ciudad de Arequipa rumbo a Camaná para competir por el Club Sport José Granda. Pero la muerte lo sorprendió a sus 24 años. En el kilómetro 974 de la Panamericana Sur, a la altura de Santa Rita de Ciguas, un accidente, acabó con la vida del futbolista de la Copa Perú, Ronaldo Granda Saoña. ¿Quién se ha llevado la peor parte? Rolanda, ¿cómo está Rolanda? ¿Qué tal? El deportista viajaba junto a su madre y su pareja en una camioneta que impactó frontalmente contra otro vehículo. Los tres fallecieron y también una mujer que iba en la otra unidad. El partido del juvenil en el monte y José Granda, Julián. Ronaldo Granda iba a enfrentarse al Club Social Deportivo del Monte para disputar una fecha más de la etapa provincial de la Copa Perú. Sus compañeros ganaron el encuentro y le dedicaron el triunfo. Durante el partido se guardó un minuto de silencio en su memoria. Nos permite asumir este minuto de silencio. Los cuerpos fueron llevados a la morgue de Camaná como parte de las diligencias de ley. Policías de prevención e investigación de accidentes de tránsito viajaron a la zona del accidente para determinar las causas de este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!